Acaba de salir un nuevo perfume de Jean Paul Gaultier que es el Leveau Garden Paradise. Este es el último de Jean Paul Gaultier. Sabéis que yo he hablado muchísimo de estos perfumes, que es el Leveau Le Parfum y el Leveau Normal. Entre otros de Jean Paul Gaultier. Pero bueno, estos deberían ser los que más se parecen. Ahora te voy a decir cuáles son mis primeras impresiones de este nuevo Leveau Garden Paradise. Lo voy a abrir ahora mismo y te voy a decir todo lo que pienso de esto. Después lo voy a estar probando unos días y te voy a decir qué es lo que pienso ya con el desarrollo del perfume. Voy a decir qué nota le pongo, qué dice mi esposa, cómo es. Bueno, todo ¿no? Primera impresión. Ok. Verde frutal, chill out. Igual que el Jean Paul Gaultier. O sea, la vibra inicial es la misma, ¿no? Tiene, diría, como una parte más frutal, manzana, verde, de ese estilo. Es un perfume suave, simple, rico, fresco, informal, juvenil, de uso diario, de uso fácil. Sí, un perfume simple. O sea, sin complicaciones, nada. Una cosa rica, fresca, rica. Esa es mi primera impresión, ¿no? En vez de este que era un poquito más sensual con el coco, este aquí, yo no diría que tiene coco, ¿no? Es como más a la manzana u otra fruta similar, ¿sabéis? Bueno, voy a estar probando este perfume en la vida real y te voy a contar todo ahora. Bueno señores, estaba probando un montón este nuevo Leveau Garden Paradise. Te voy a decir todo acerca de este perfume. Vamos a empezar por el aroma. Mira, el aroma es una cosa suave, frutal, fresca, simple, juvenil, de uso súper fácil. No es un aroma atrevido, o sea, no es un perfume apto para buscadores de emociones fuertes. No es ese perfume que uno dice, wow, y cuando lo huele va a ser una cosa, una sensación nueva. No, esto no es una sensación nueva. En cuanto al aroma también te puedo decir que hay un perfume que se parece bastante, bastante, que es el Lacoste Blanc. Se parece muchísimo, incluso hasta podría ser, si no los conoces mucho, hasta el punto de no diferenciar uno de otro. Este es un poquito más olor a detergente y este un poquito más olor a manzana, pero digamos que yo diría que comparten el 85% más o menos. Una cosa curiosa es que estos dos perfumes, de los casi mil perfumes que tengo, son los únicos dos que tienen un trocito de tela bordado pegado a la botella de cristal. Este que tiene el cocodrilo de Lacoste y este que tiene el taparrabos de tela también. Una cosa curiosa. Bueno, mira, las ocasiones para utilizar esto. Es un perfume no elegante, no para ocasiones especiales, no sofisticado, no nocturno en absoluto, no invernal en absoluto, ni siquiera otoñal. Es un perfume más verano, primaveral, de uso diario, juvenil, divertido, zona seguro total, no atrevido. No un perfume con personalidad, no con mucha personalidad, sino que una cosa así bastante neutra, limpia, suave. La duración de este perfume. Mira, tanto este como este presentan una duración como de 6 horas, pero es una duración digamos que flota en el aire. Es como un olor a limpio flotando en el aire. No es que sea una cosa que esté pegando todo el rato, ni mucho menos. Pero esta 6 horas es una cosa suave en el aire. Para este tipo de perfume es más o menos lo que se puede esperar. Una cosa fresca, limpia de este tipo. Mi esposa, cuando le mostré este perfume, llegué a casa y a los 10... Me lo había aplicado yo hace 10 minutos. Se lo mostré directamente y me dijo... Ese olor yo lo he olido antes. Entonces me quedé con eso. Bueno, sí, era algo más o menos que yo me esperaba. Ella no sé si habrá olido este aroma, pero este propio aroma ya es bastante genérico. Olor digamos bastante común. No es un olor diferenciador, ni diferente, ni nada por el estilo. Mira, mi recomendación final. Es un perfume que yo tiendo más a decirte que no es un perfume apto para gente que busca sensaciones fuertes. Para gente que quiere acertar mucho. Con esto siempre te vas a quedar en la zona segura. O sea, a través de este, te recomiendo 100% el anterior, el L'Evo Le Parfum. Porque está claro, está el L'Evo, el normal y está el L'Evo Le Parfum. Ambos son espectaculares. Personalmente me gusta un poquito más el L'Evo Le Parfum. Es un poco más pesado, sensual, rico, tropical, novedoso, sexy, atrevido. Incluso para la noche, juvenil. No elegante, pero divertido. Una cosa bien especial. Si tuviera que elegir entre estos dos, por supuesto, me quedaría con el anterior. El L'Evo Le Parfum. Señores, otro perfume que te recomiendo 100% es mi propio perfume. Andrés Croxato Man. Te dejo aquí la web. Si quieres comprarlo desde España, Estados Unidos, México, Chile. Tenemos entrega local. Esto está siendo un éxito total y te lo recomiendo totalmente. Una cosa que hice a todo mi gusto. Es un perfume excepcional. Señores, gracias. Nos vemos. Chao. Chao.